¡Hola! Tengo muchas ganas de estar con vosotros otra vez, porque hoy vamos a dar una cosa muy especial. Vamos a dar un poco de teoría práctica para los guitarristas, para todo el mundo que toca guitarra. Bueno, realmente, para todo el mundo que toca. Bien, hay tres maneras. Uno, dos, tres. One, two, three. Hay tres maneras para empezar un tema o una canción. Y esas tres maneras igual las conocéis instintivamente, pero ahora vamos a ponerle un nombre, porque a la hora de enseñaros patrones, pues entonces os puedo decir si es una de las tres maneras. Bien, la primera manera es que empieza en el primer tiempo. Es decir, un, dos, un, dos, tres, cuatro. ¡Pam! Si empieza aquí, se llama que es un principio tético. Lo siento, hay que aprender esa palabra. Es decir, tético quiere decir que empieza en su primer tiempo. Bien, voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, el ejemplo de la canción Yesterday. Un, dos, un, dos, tres, cuatro. Yesterday, all my troubles seem so far away. Bien, esa canción es de principio tético. La mayoría de las canciones y de los temas empiezan en el primer tiempo. Entonces es lo normal. Pero el nombre es tético. Fácil de recordar. Tético. Muy bien. Ahora vamos a verlo en la pizarra. Aquí tenemos los cuatro tiempos. Esto es la cuenta atrás. Un, dos, tres, cuatro. Escuchar mano la canción del... Entonces el himno de la alegría es tético. Un, dos, tres, cuatro. ¡Pam! 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 Muy bien. Ahora tenemos la segunda manera de empezar. Esto es muy bonito. Esto es muy guapo. Y es lo que todos los rockeros y todos los blueseros y todos los que tocan jazz tienen que saber. Saber tocar y saber cómo se llama. Entonces esto empieza antes del primer tiempo Entonces tenemos Un, dos, tres Pa, pa, pam Entonces es como si cogiera aliento PAM Número dos La segunda manera de empezar un tema ¿Habéis escuchado el himno nacional francés? Pues suena así Pam, pa, pam, pa, 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 pam Bueno, el principio, el PAM, PAM Es como si cogiera aliento para PAM, PAM, PAM Y es más dramático Ese principio se llama Ana Cruza Bien, hay que aprenderlo, lo siento Ana, como la señorita Ana Y Cruza, Ana Cruza Si os cuesta trabajo recordarlo Podéis imaginaros que había hace una vez Una niña muy guapa, con mucho talento Que iba a clase de piano Se llamaba Ana Su apellido era Cruza Entonces la Ana Cruza Pues se empeñaba mucho de ir a aprender a tocar el piano Y venía siempre cinco minutos antes Para estar allí antes de que empezaba la clase ¿Qué os parece? Ana Cruza Bien, es decir Aquí tenemos los cuatro compases Uno, dos, tres, cuatro El himno nacional francés POM, POM, POM Este sería el primer tiempo POM, 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 POM Ana Cruza Vamos a verlo ahora en la pizarra Aquí tenemos Primer tiempo Segundo, tercero, cuarto Primero, segundo, tercero, cuarto Y aquí abajo tenemos Ana Cruza Este es el himno nacional francés POM, 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 POM Bien, muy típico El momento que se toque la Ana Cruza Ya todo el mundo sabe lo que es POM, 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 POM Un, dos, tres Ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah Chips a woman taught my mother Before I was born Got a boy child coming Gotta be son of a gun Gonna make pretty women Jump and shout But the whole world's gonna know What it's all about Because I'm here Everybody knows I'm here La tercera manera de empezar una canción Pues he tenido problemas de encontrar un ejemplo Pero hay muchos ejemplos por ahí En particular música salsa Música caribeña Música sudamericana He tenido que componer una melodía para vosotros Como ejemplo de cómo es la tercera manera de empezar un tema, una canción Para que lo recordéis Voy a darlo, voy a cantarlo en gallina A que estáis diciendo que este hombre está loco Pero bueno, yo creo que ahora el acéfalo Ahora lo vais a recordar Porque así es como se llama Cuando empieza el tema Después del primer tiempo Hace un, dos, tres, cuatro Para, pa, pa, pa Para, pa, pa, pa Para, pa, pa Para, pa, pa Pan, 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 pan Los cuatro tiempos Un, dos, tres, cuatro Y aquí abajo El acéfalo Acéfalo quiere decir Sin cerebro O sin cabeza Entonces aquí tenemos el pie Hace tap Hace Pa, 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 pa Y este es el acéfalo Produce Reclook Ais ¿Cuál hace tiempo? Cómo